Dios le bendiga, querido amigo y hermano que me escuchan en esta preciosa mañana, madrugada. Esta es su hermana Sara Ramírez con la oración de las tres de la mañana. Vamos a leer una porción de la palabra y así entrar en la oración. Que se encuentra en Jeremías 20.11 hasta el 13. Dice, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Gloria a Dios, aleluya. Padre, te damos gracia, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Padre lindo, en esta preciosa mañana, en esta preciosa madrugada. Señor, que tú te glorifiques de una manera especial, que tú rompas cadena, que tú destruyas todas las obras de la tiniebla, Señor, que se estén manifestando en esta hora. Padre, mira lo que están, Señor, en peligro de muerte. Te pedimos en esta hora, Padre Santo, que tú pongas ángeles, Señor, alrededor de esas almas. Lo ligamos al cuerpo de Cristo. Desatamos salvación sobre ello, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, tú que vivís reina por los siglos de los siglos, tú eres poderoso y maravilloso, tú eres majestuoso, rey de toda la tierra. Invocamos tu nombre. Declaramos, Señor, una victoria contundente contra el enemigo. Declaramos una victoria contundente contra el ejército de Satanás. Declaramos, Señor, Padre Santo, toda obra de la tiniebla. Sean derribada y destruida ahora por el poder de la sangre de Cristo, Espíritu Santo de Dios. Ven, ven, destruye, derriba, deshace toda la fuerza contraria en el nombre de Jesús. Sean derribada y destruida ahora por el poder de la sangre. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! ¡Grande es tu nombre! ¡Grande es tu nombre! ¡Jaleluya! ¡Grande es tu nombre! ¡Glorifícate, Señor, en esta preciosa mañana! Dios de la verdad, Dios de misericordia, Dios de gozo, Dios de paz. ¡Oh, aleluya! ¡Glorificamos tu nombre! ¡Exaltamos tu nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! Padre externo, ven, ven, cambia y transforma nuestra vida. Que este nuevo día sea un nuevo comensal en la cual nosotros, Señor, te pedimos y hacemos un pacto contigo de fidelidad para buscar tu rostro más, para que tú nos ayudes a alcanzar nuestras metas, Señor Padre celestial, porque sin ti nada somos. En el nombre del Señor Jesucristo, Espíritu Santo, ven, ven deshaciendo, ven quemando, todo espíritu inmundo, toda escoria, todo espíritu de levianismo, de homosexualismo, todo espíritu de perversión sexual, se han quemado, se han quemado y enviado al abismo por el poder de la sangre. ¡Jaleluya! En el nombre del Señor Jesús te pedimos, Espíritu Santo, tú que vive, tú que nos da sabiduría, tú que nos da entendimiento sobre todas las obras del Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, danos nuevas herramientas para nosotros poder cavar o socavar, anular, deshacer la fortaleza de la tiniebla. Oh Padre Santo, tú eres grande y poderoso, ¡Jaleluya! Gloria a tu nombre, ¡Jaleluya! Grande eres Jesús, tú eres digno de ser alabado y de ser glorificado, tú eres digno de ser exaltado. Oh Padre, cuando las cosas se pongan difíciles, que sepamos, Señor, que tú estás con nosotros como poderosos gigantes, que para ti no hay nada imposible, que la palabra imposible no existe, cuando estemos cabizbajos, cuando estemos, Señor, angustiados, cuando no sepamos qué hacer, que nosotros busquemos de ti, que nosotros no solamente en los problemas, sino también cuando no tengamos ninguno, que nosotros busquemos de ti, Señor, porque tú eres maravilloso y poderoso, ¡Jaleluya! ¡Glorioso eres tú, ¡Jaleluya! ¡Maravilloso eres tú, ¡Jaleluya! ¡Poderoso eres tú, Rey de Reyes! ¡Gloria a tu nombre! Te damos gloria y te damos honra en esta preciosa madrugada. Ven, Espíritu Santo, que nunca tú nos dejarás, que tú nunca nos desampararás, que tú nunca nos vas a dejar solos, porque tú estás con nosotros como poderosos gigantes, como un gigante, que antes de que venga el problema, tú lo ves y lo echas fuera de nosotros, Padre, que nosotros podamos entender eso. En el nombre de Jesús pedimos ángeles, Espíritu, pedimos ángeles, Señor, Padre Santo, ángeles que vengan con su espada desenfundada, que estén por cada área de nuestras casas, que se muevan en cada rincón de nuestro hogar, sacando toda inmundicia, toda obra de la tiniebla, todo demonio, todo espíritu inmundo que se esté escondiendo, lo atamos y lo echamos fuera por medio de los ángeles. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Glorifícate, Padre! Ven, Espíritu Santo, toma el dominio y el control. Pon palabras en mi boca, Espíritu Santo de Dios. Rompe las cadenas, toda obra de la tiniebla que quiera venir a perturbar a nosotros, que nosotros lo echemos fuera, que sepamos que tenemos las almaduras de Dios, por la cual nosotros podemos echar todo fuera. Atamos y echamos fuera todo espíritu de insomnio que quiera venir a perturbar a tus hijos. ¡Oh, Padre Celestial, Tú lo puedes! ¡Tú puedes, Señor! ¡Tú puedes! ¡Tú venciste el insomnio! ¡Tú venciste la amaldad! ¡Tú venciste el odio! ¡Tú venciste la desesperación! ¡Gracias, Señor, por tu victoria! ¡Gracias, Señor, por la victoria que nos diste en la cruz del Calvario! ¡Gracias, Padre! ¡Te pedimos en esta hora! ¡Aleluya! Y te adoramos, te saltamos, Cristo es el Rey, y te alabamos, te saltamos, Cristo es el Rey. Tú eres grande, tú eres fuerte, poderoso, llena solo, ante ti, Señor, todo es nada, Cristo es el Rey. Tú eres grande, tú eres fuerte, poderoso, llena todo, ante ti, Señor, todo es nada, Cristo es el Rey. Y te alabamos, te adoramos, Cristo es el Rey. Tú eres grande, tú eres fuerte, poderoso, llena todo, ante ti, Señor, todo es nada, Cristo es el Rey. ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias por tu amor y tu misericordia! ¡Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias por tu amor y tu sinceridad! Porque aún en los pequeños, los detalles más pequeños, tú estás, Aleluya, gracias, Señor, gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, gracias. Oh Padre Santo, los que están cabizbajos, los que están angustiados, los que están afligidos, sé con ellos en esta hora, sé con ellos en esta preciosa mañana. Oh Señor Padre, mira cómo se sentía Jeremías. Mira cómo se sentía Jeremías, Señor Padre. Él estaba, pero él sabía que tú estabas con él. Así que también nosotros sepamos que tenemos un abogado, que él está con nosotros, que no nos desampara, que no nos deja, que nosotros podemos decir que confiamos en el Señor, que nuestro Señor es nuestro ayudador, que no temeremos lo que pueda hacernos el hombre. Como dice Hebreos 13.5, Dios está con nosotros en los momentos más difíciles. Deja que Dios pelee tu batalla, no la pelee tú sola, no la pelee solo. Deja que Dios sea el que pelee tu batalla, deja que Dios sea el que esté ahí contigo, mano a mano, que le dé un tablazo a quien sea que se esté poniendo de frente, a que quiera venirte a hacer la guerra. Oye como lo que dice Jeremías 20.11. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él es como un gigante, lo ve todo y puede con cualquiera. Oh aleluya. Y si el Señor puede, tú también puede. Porque tú vas a usar tu palabra, tú vas a abrir tu boca y vas a usar la palabra del Señor contra toda potestad de la tiniebla y contra todo hijo de Satanás que se esté dejando usar para hacerte la guerra. Reprende a los demonios, no a la persona porque es alma de salvación. Reprende a los demonios que están trabajando en esa alma para que esa alma, si es de salvación, pueda ser salva. Si no, el Señor le va a dar su recompensa, cual sea que sea el problema. El Señor está en los momentos, como yo te estaba diciendo, los momentos más difíciles. Jeremías. Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Jeremías fue el último profeta de Judá. El último profeta. Es como que te dijeran a ti o que un predicador viniera y se colocase en el púlpito y dijera que Dios ya abandonó a los Estados Unidos por completo y que Dios cogió a los comunistas para avergonzar a los Estados Unidos y que ellos son los que van a gobernar el país, van a gobernar el pueblo. ¿Qué tú sentirías? Sentirían pánico, sentirían que esa persona está hablando mentiras, sentirían que esa persona está diciendo lo que no es correcto. Y que él está diciendo a las personas que renunciasen a la ciudadanía y que aceptasen la jerarquía del gobierno comunista. ¿Qué tú dirías a eso? Exactamente eso era lo que estaba pasando cuando Jeremías comenzó a profetizar. Fue en los tiempos de Josías que fue el rey niño que comenzó a gobernar, a reinar a los ocho años porque su abuela, Talía, había usurpado el reino de Judá y duró siete años, mató a todos, pero ese fue escondido por la mujer del sacerdote que era su hermana. Y él, al ser escondido después, entonces, él pudo ser rey gobernado por el sacerdote, claro está. Bendito Dios tan grande. Y fue Josías, todavía se recuerda como un rey noble, un rey que siguió los estatutos y los estándares del Señor, un rey que quiso restaurar a Israel, pero Israel amaba a Josías y quería y hacía lo que Josías estaba haciendo, que era restaurando el reino de Israel, de Judá, porque ya las diez tribus habían sido sacadas de Israel completamente, el reino del norte, por el rey Asirio. Nada más quedaban las tribus de Judá y Benjamín y lo que se habían pasado para allá. El reino de Judá era el que existía, el reino de Jerusalén. Entonces, él le está diciendo, ellos se habían puesto de una manera tan difícil, tan desobediente, desobedecieron a Dios, se olvidaron de la ley del Señor y ¿qué hicieron ellos? Ellos cogieron y comenzaron a adorar ídolos, comenzaron a adorar ídolos. Entonces, el Señor levantó a Jeremías a mediados del reinado de Josías para dar una voz de alerta. Ellos cambiaron mientras estaba Josías, pero era porque ellos amaban a Josías, no porque ellos estaban verdaderamente arrepentidos de haber dejado la ley de Dios, de haberle dado la espalda a Dios y vivir una vida recta como lo que es, lo que el Señor nos dice, como lo que dicta la ley divina. Una vida justa. Comenzaron a ser injustos. Comenzaron a no dejar que su prójimo se fuera después de los siete años, como estaba instituido por la ley de ellos, la ley mosaica, la ley de Moisés en el Pentateuco, los cinco primeros libros. Entonces, el Señor mandó un profeta. ¿A qué le hicieron a Jeremías? ¿A Jeremías qué no le hicieron? ¿Qué no le hicieron a Jeremías? Porque estaba hablando la palabra de Dios, estaba profetizando lo que iba a pasar a Israel, lo que le iba a pasar al pueblo de Dios, si no volvían y se entregaban a Dios completamente. Finalmente, vino Nabucodonosor la primera vez y se llevó mucho cautivo. Se lo llevó a Babilonia. Entre ellos, el primero, la primera que se llevó estaba Daniel y sus tres amigos, Sadrame, Zay y Abénego, como se llamaban, como le puso Nabucodonosor. Y a Daniel le puso Bersasal. También, en ese grupo, en ese primer grupo, se llevó a Ezequiel. Y Ezequiel profetizaba en Babilonia y Jeremías estaba en Israel. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, vemos que él siguió profetizando, pero a Jeremías lo metieron en un pozo. Que significa cuando nosotros creemos que todo se nos va a venir arriba. Que todo está allá, que yo no podemos más y que estamos, el enemigo coge para torcernos la mente y para que nosotros no podemos ver ningún tipo de solución. Pero en esta hora el Señor te dice que te sacuda, que el Señor está contigo como poderoso gigante. Y Jeremías no pudieron con él, no pudieron matarlo, aunque quisieron matarlo. No pudieron, ¿por qué? Porque el Señor estaba con Jeremías. Y le hacían, pero el Señor de todo lo salvaba. Y aún halló gracia ante Nabucodonosor. Porque Jeremías profetizaba que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo 70 años. Y después de los 70 años, iba a volver a su país. Aleluya, gloria a Dios. Porque Dios lo estaba alejando. ¿Por qué Dios estaba haciendo eso con su pueblo? Porque lo abandonaron a él. Porque abandonaron la costumbre de Dios. Y invocaron a dioses ajenos. Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios lo entregó a lo baale. Lo entregó cuando tú te vuelves un idólatra. Cuando tú te olvidas del Señor. Cuando tú ya tú vienes y tú conoces del Señor. Y tú te olvidas de Él. El Señor tiene que darte la espalda. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor quiere que tú lo entiendas. Que Él amará al Señor con todo tu corazón. Con toda tu paz. Con toda tu obra. Con toda tu mente. O sea, tú vas a amar. Tú te vas a entregar por completo a Dios. Que eso es lo que quiere dejar dicho. Y no tendrá dioses ajenos delante de Él. No tendrá dioses mudos. No tendrá dioses de estatua. No tendrá dioses. Porque es que nada más hay uno solo. Por cual podemos ser salvos. Que se llama el Señor Jesucristo de Nazaret. Él vino y pagó el precio. Por nosotros. Para que nosotros podamos estar con Él. Para que nosotros podamos vivir una vida de paz y de amor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú entiendes eso. O cuando se te olvida. Tú estando en los caminos del Señor. Entonces el diablo viene y te saca de tu confort. Te saca de tu sitio. Te lleva a una tierra árida. A una tierra de dolor. A una tierra donde no hay compasión. Eso quiere dejar dicho. Que te coge tu ser. Tu alma y tu espíritu. Y te comienza a afligir. Como a Sansón. Cuando Él dejó que por Dalila. Le quitaran la fuerza. Revelando el secreto que no podía revelar. Dice que lo afligían. Dice que se burlaban. Dice que le hacían muchas cosas malas. Así también nosotros cuando olvidamos. Que nosotros somos propiedad privada. Y queremos buscar solución a nuestros problemas. Por lo ídolo. Vienen situaciones muy duras a nosotros. Vienen situaciones muy difíciles. Porque tú estás dándole la espalda a Dios. Y estás buscando la solución donde no puedes encontrarla. La única solución. El Señor. Jeremia decía más. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me buscas tropezarán. Quiere dejar dicho. Que el Señor iba a defender a Jeremia. Y ahí se conoce como Jehová. Jehová es justicia nuestra. Jehová es justicia de mis adversarios, Señor. Es lo que tenemos que pedirle a Dios. Jehová es justicia, Padre lindo. Jehová es justicia. Porque tú eres Jehová es justicia. También lo dice en el Salmo 23. Jehová es justicia, Señor. Porque tú eres un Dios de justicia y misericordia. Tú eres el Dios justo. Tú eres el juez justo. Y Jeremia quería hasta morirse. Jeremia decía, ¿para qué sangre yo de mi padre, de la vientre de mi madre? ¿Por qué no me morí? ¿Por qué no fui un abortado? Decía Jeremia. El profeta lloró. Se conoce. Y Jeremia profetizó 40 años en Israel. Y no le hacían caso. Lo humillaron. Los príncipes, los príncipes cogían y le daban golpes a los generales. Todo eso. A Jeremia. Porque pensaban que era un vendepatria. Usted dice esa palabra. De que uno le dice, no, que se pasen al gobierno chino. Que ustedes van a vivir bien. Ustedes le van a caer a pedra a cualquiera. Porque aún los de allá están sufriendo. Y eso prácticamente era lo que estaba diciendo Jeremia. Que si se pasaban a los caldeos, ellos iban a estar bien. Pero que no pelearan contra los caldeos porque no le iban a ganar. Y vemos que ellos, Nabucodonosor, cogió y cercó el país. Y no podían entrar ni salir. Y comenzaron a morirse de hambre. Comenzaron. Y si ustedes leen el libro de Lamentaciones, ustedes van a ver que dicen que hasta las mujeres se comían su propio hijo. Ay, Dios mío. Qué cosa tan horrible. Se ponían de acuerdo para comerse el hijo, matarlo y comérselo. Mire la situación tan difícil que se vivía. Mire que no había comida. Por ningún lado no había comida. Se ponía, viene la miseria. Viene la escasez. Por la idolatría. Muchas veces por la idolatría. Porque estamos idolatrando a un ser, a una persona. Estamos idolatrando, dándole la gloria que solamente le pertenece a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. De todo lo que Él te da, lo único que Él dice, tu corazón me pertenece. Tu alma me pertenece. Tú solamente tienes que adorarme a mí. Y por medio de mi hijo es la única puerta que yo tengo para que tú puedas venir y tener vida eterna. Es un pase gratis. Pero el único que lo da es el Señor Jesucristo. Y lo único que tú tienes que hacer es abrir tu boca y confesar que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías profetizó unos 60 años antes de Jeremías. Gloria a Dios. Aleluya. Y Jeremías. Vivió los momentos más difíciles en Jerusalén. Pero nunca se llevó a Jeremías. ¿Por qué? Porque él encontró. Jeremías halló gracia ante Nabucodonosor. Porque Jeremías decía, decía lo que iba a pasar. Y Jeremías trató por todas las partes. Él decía, parado en los caminos y mira cuál es la senda antigua y seguirla. Y eso es lo que yo te digo ahora. Mira, ve cuál es la senda antigua y síguela. Síguela. Sigue buscando al Señor. No te desvíes. Y si tú estás frío y si tú no quieres seguir, toma energía nuevamente espiritual y sigue al Señor. El Señor quiere. Vino un avivamiento en Judá, en Israel. Pero era porque ellos amaban a Josías. No era porque verdaderamente quería que Dios restaurara el reino. Porque si ellos se habían humillado, como dice en 1 de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren. Yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Él va a oír. Él va a inclinar su oído para oír tu clamor, para oír mi clamor. Pero cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando nosotros queremos, estamos haciendo la cosa mal, pero ponemos un ídolo mudo, hay que no queremos que nos diga la verdad. Entonces, por eso es que van a venir situaciones difíciles. Cuando nosotros no le damos la gloria a Dios. Mire, yo he visto personas que son personas idólatras completamente. Perdón. Y le pasan de gracia que usted se queda con la boca abierta. Son cosas terribles lo que le pasa. ¿Por qué? Porque es que Dios, cuando tú no adoras a Dios, tú le abres la puerta al enemigo de par en par. Entonces, lo que el enemigo, lo que el único que quiere es de sufrir. El único que, lo único que él sabe hacer bien es darte sufrimiento. Y Dios lo que quiere es salvarte de ese sufrimiento. Por eso es que el Jehová, 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 Teistiqueno, por eso que Remia siempre decía, Te obeo, ame justicia, porque Dios me va a librar de todo lo que me están haciendo. Yo sé que Dios me va a librar. Y cuando fue el segundo, vemos que después de Josía hubo dos reyes más que duraron muy poco, muy poco, porque era malo, entonces el primero lo mató el mismo Nabucodonosor y a Sedequía, que fue el último, que entonces hizo un pacto con Nabucodonosor para pagarles impuestos y no quiso, pensando que él era un matatán, viendo cómo estaba el país, en ruina total. Pero él siguió con su prepotencia, con su arrogancia. Cuando vino, ya la segunda vez no fue Nabucodonosor, que fue el comandante del ejército de Nabucodonosor. Y agarraron a Sedequía y dice, porque se fue por un túnel que ellos tenían cuando se armaba la guerra, ellos, o cuando asistían otros reinados, ellos trataban de salir de ahí antes que lo agarraran. Él pensó que iba a salir eso y lo estaban esperando. Y dice la palabra que a él no le hicieron casi nada. Así mi mito dice, léalo. El último gozo de Jeremía dice, y a Sedequía no le hicieron casi nada. Solamente le mataron sus hijos frente a él y a él le sacaron los ojos. Oye, y si le hicieran, le habían hecho muchas cosas. ¿Qué había sido? Ay, santos, aleluya. Entonces, nosotros lo que queremos es, no importa lo que te estén haciendo, lo que te están haciendo, confía en el Señor. El Señor es poderoso. El Señor tiene toda la fuerza. El Señor es un Dios de misericordia. El Señor es un Dios de propósito. El Señor es un Dios de promesa. Haz una promesa, haz un pacto con Dios. Con tal de que tú me saques de esta situación, yo te voy a ser fiel. Yo voy a buscar las armas. Yo voy, yo no voy a salir, yo no voy a mirar atrás. Haz un pacto con Dios y tú verás que Dios es un Dios fiel y te va a salvar. No tema a lo que te pueda hacer el hombre. Dios está contigo. Dios está contigo como poderoso gigante. Si el Señor te ha dicho que digo una palabra, no tema. Porque Jeremías profetizó por 40 años en Judá. Por 40 años. Y le amagaron, amagaron, amagaron. Pero nunca pudieron hacerle daño. Porque dice que cuando Nabucodonosor, que era el capitán del ejército de Nabucodonosor, dice que le dijo que si él quería ir con él, se podía ir con él. O si no, que se fuera por donde quiera o si no se quedara en Israel, que él iba a dejar a uno encargado. Y vino Ismael y mató al que Nabucodonosor había dejado encargado y se llevó toda la gente para Egipto. Y dice que Jeremías fue a Egipto también con ellos. Porque Ismael lo obligó. Gloria a Dios. Entonces sabemos que Jeremías murió en Egipto. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando nosotros vemos todo lo que le pasó a Jeremías, pero vemos que el Señor estuvo con Jeremías y siempre lo salvó, siempre lo recató. Le hicieron daño, pero no pudieron acabar con su vida porque era Dios que lo tenía. Y lo que ellos pensaban que era jamás, porque se agarraban de que el templo, de que por el templo Dios no iba a destruir a su país, como que Dios no se puede hacer mil templos más. Ellos estaban muy confiados y seguían haciendo maldad, adorando a la reina del cielo, adorando a Baal, quemando, pasando a sus hijos, lo que estaba tangiblemente prohibido. Por Dios, por Dios, por la ley de Dios, quemando a sus hijos, dándoselo a Baal. Y el Señor, ellos decían, no, que el Señor no iba a destruir al país. Cuando se vieron la verdad, que Nabucodonosor sintió el país, que cuando vino Nabucodonosor sintió el país, que vinieron y le hicieron, que se murieron de hambre, que estaban muertos de hambre, y los que no murieron de hambre, Nabucodonosor se los llevó, y nada más dejó a los pobres de Jerusalén allá. Entonces, hermano, nosotros, por medio de la sangre de Cristo, podemos clamar al Señor y decirle, Señor, Tú eres Jehová Tisíqueno. Jehová Tisíqueno, Tú eres mi Redentor, Tú eres mi ayuda, ayúdame contra toda esta gente, contra toda esta injusticia, contra lo que me están haciendo. Yo no tengo fuerza para defenderme, pero Tú eres Jehová Tisíqueno, Tú eres el juez bueno, Tú eres el juez justo. Ven, ayúdame, Señor. No me deje, no me desampare. Ayúdame, Señor. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Para que yo no siga pasando esta terrible acusación, toda esta terrible injusticia que están haciendo contra mí. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que me ayudes. Yo no puedo más, pero yo sé que Tú estás conmigo como poderoso gigante. Y un gigante, una persona sumamente harta, que tiene su acceso virtual, su visualización está muy por alto, muy por encima de la de nosotros, porque hacer tan alto puede mirar bastante lejos. Entonces, quiere dejar dicho que el Señor tiene vista de águila. Él lo ve todo y cuando quieran venir contra ti, el Señor levantará bandera. El Señor va a levantar su brazo. El Señor le va a dar un tablazo que lo va a desaparecer, pero a ti te va a librar de todo lo que te están haciendo. Todo lo que Jeremías profetizó se cumplió. ¿Y a dónde estaban los reyes? ¿Y a dónde estaban ellos? Los reyes fueron muertos por el mismo Nabucodonosor, los príncipes que se sentaban en altura, que se creían que estaban más por encima del Señor. El rey que se pensaba que estaba más por encima del Señor. Todo. Y al hijo de él se lo llevaron cautivo al príncipe y lo metieron preso. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, quiere dejar dicho que cuando nosotros tenemos a Cristo, por más que tú veas que esas personas están en alto y que te están haciendo, que te siguen haciendo daño, más alto está el Señor. Y le va a llegar su tiempo. Jeremías tuvo 40 años. Se levantó a mediados del reinado de Josías, el último rey bueno, que quitó las imágenes de acera, la derribó, trajo un avivamiento. Ni siquiera tenían la leche. Nada más quedaba una. Y la encontraron por casualidad. Y se la llevaron a Josías y Josías rasgó su ropa, su vestidura y dijo, mira, es que mira, estamos pecando. Mira lo que hicieron. Y ellos, Jeremías, hizo, creó un avivamiento para que el pueblo de Dios se volviera a él. Pero, ¿qué le hicieron? Solamente lo amaba mientras él estaba ahí. Después, él se metió a la guerra cuando el Señor le dijo que no fuera y lo mataron en la guerra. Ahora, inmediatamente se levantaron dos reyes malos y los dos fueron aniquilados por uno muerto y el otro con los dos ciegos y murió en Babilonia, dice la palabra de Dios. Oh, Padre Santo. Pero ahora lo que te estoy diciendo, lo que te quiero dejar dicho, lo que quiero que tú te enfoques, que no importa cuál sea la situación, el Señor tiene dominio y control. Y el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Por cuanto los que quieran venir a tormentarnos, a que él come nuestra carne, ellos van a tropezar. Como dice el Salmo 27.1. Ellos van a tropezar y van a caer. El Salmo 21, 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Levanta tu voz y habla a cuello. Dios está contigo. Jehová es ticíqueno. Dios es un Dios de milagro, Dios es un Dios de proeza, Dios es un Dios de amor y misericordia, que quiere lo mejor para ti, que quiere que tú vengas y reconozcas como el único Dios que tú necesitas, el único Dios verdadero que creó todo lo que hay alrededor de ti. Ven a Cristo, vienen días difíciles, vienen ataques terroristas, van a ser atacados los housing, van a ser, bueno, la gente no entiende qué es lo que es housing en otros países, pero son donde viven la población más pobre de los Estados Unidos y por ende hay muchas personas. Viene hambre, viene pestilencia, viene otro virus peor que el que se fue y Dios quiere librarte de todo eso, pero tú tienes que dar la primer paso, Dios está contigo, no temas, no temas y si Dios te dice que diga la cosa, dila, no le tengas miedo a nadie, porque el Señor te va a guardar, en el nombre del Señor Jesucristo lo creemos. Señor, Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, te pedimos que en esta preciosa madrugada, que lo que tú tengas que salvar, lo salve, que lo que tú tengas que llevártelo, Señor, Padre, lo prepare de antemano, ya lo que se le tocó, ya se le acabó el tiempo aquí, lo que se van ahí a gozar contigo, Padre lindo. También te pedimos, Señor, Padre Santo, que se rompan las cadenas y que el todo espíritu de tu por se ha quitado de los oídos para que ellos puedan oír tu palabra y ponerla por obra. Señor, te pedimos que tú, Señor, Padre Santo, ayude a esos niños que lo están cogiendo para protituirlos. Oh, Señor, Padre Santo, mira esos pedófilos, toma el dominio y el control, Señor. Padre, hágase tu voluntad sobre ellos. Padre Santo, mira a Oprah Winfrey, Señor, hágase tu voluntad sobre ella, hágase tu voluntad, Señor, Padre, quita los que están haciendo obstáculos al ministerio del Señor Jesucristo, hágase tu voluntad sobre ella. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Oh, Padre lindo, Padre amado, Padre de gloria, Señor, te lo pedimos. Te pedimos, Señor, Padre Santo, que tú rompas las cadenas que quieran venir a estarnos en el nombre del Señor Jesús. También te pedimos, Señor, que si hay un alma que quiere aceptar a Cristo, que en esta hora puedas venir, Señor, y abrir tu boca. Si tú quieres aceptar a Cristo, repite conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como mi salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escríbelo con tinta de oro para que no sea borrado jamás. Limpia mi pecado con tu preciosa sangre. Gracias, Señor Jesús. Señor, mira esta alma que se convirtió. Padre, yo te pido que tú lo ayudes, que tú le des la fortaleza, la sabiduría, que tú pongas espíritu de oración y de lectura de la Biblia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu lo ayude a cada paso que ellos van a dar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Querido amigo, querido hermano que me está escuchando, si tú no tienes una iglesia, busca una iglesia cercana a ti, congrégate. Si te quieres comunicar conmigo, escríbeme a sararramireministerio, arroba, gmail, dacón. Y también me pueden encontrar en Instagram, Ana Ramírez, Sara Ramírez, perdón. Me pueden encontrar también en YouTube, la oración de las tres de la mañana. Dios me le bendiga mucho. Chalón, chalón. Dios le bendiga, querido amigo y hermano que me escuchan en esta preciosa mañana, madrugada. Esta es su hermana Sara Ramírez. Conmigo.